La presentación de los Guasos Quincheros continuaron el pasado viernes los encuentros musicales de Santo Domingo en su versión número 30. El público disfrutó de las conocidas canciones del emblemático Conjunta Nacional que suma más de 7 décadas promoviendo las tradiciones de nuestro país. Para los Guasos Quincheros este escenario les es familiar ya que no es la primera vez que han actuado los encuentros musicales de Santo Domingo. Un repertorio que nunca pasa de moda y que resume una parte importante de la historia musical de nuestro país. Esa misma historia que este viernes nuevamente se tomó el escenario de los encuentros musicales, aunque esta vez también hubo espacio para otro tipo de música más popular. El líder del grupo, Benjamín Maquina, es el que más tiempo lleva actuando los Quincheros, 57 años. Siempre es muy satisfactorio venir y la participación del público cantando las canciones. Pero un mensaje para la gente que vea este programa. Hagámosle escuchar a los niños la música típica que tenemos nosotros. Estamos demasiado invadidos de bandas, de electrónicas, de chilenos que cantan en inglés. Démosle una cabida a la música chilena, eso es indispensable. Pero este público cumplió absolutamente eso, así que muy agradecidos. Lamenta a Maquina que hoy las radios no le den tanto espacio a la música chilena, ya que siente que hoy se prefiere más lo que viene desde fuera de nuestro país. La música chilena está muy olvidada, muy marginada. La televisión no la incluye ni en septiembre siquiera. Y la radio, ustedes ven que también está muy influenciada por la música extranjera. Son muchos consorcios extranjeros los que manejan la música y no les interesa a ellos apoyar la música chilena. Hay que buscar una solución para eso, pero hay que partir porque las familias encuentren la música y se la muestran a los niños. Y les cuenten que esas canciones eran del tiempo de su abuelo. Hay canciones muy preciosas y simpáticas. Maquina reconoció que al conjunto no le han faltado las presentaciones y son requeridos en todo el país. Por su parte, el alcalde de la comuna estaba muy contento con la actuación del conjunto nacional por la calidad de sus temas. Felicitaciones a las que se sumó también el concejal Germán Mayo. Muy contento. Creo que todos tenemos un poco de alma campesina y por eso también nos trae muchos recuerdos, nos recuerda a la historia, un poco a la historia de Chile también, la historia musical, la verdad. Y siempre muy asociada a lo rural, al campo. Y qué mejor que en esta comuna donde todos, como decía, tenemos un poco de alma campesina. Realmente es un privilegio tener a los quincheros aquí. Han estado ya varias veces y nos hacen vibrar con las canciones chilenas. Son íconos de la cultura folclórica nacional. Han repasado, te digo, la historia y felicito, yo te digo, a este conjunto que ha paseado el nombre de Chile, el folclor chileno por todo el mundo. Al finalizar la actuación de los huasos quincheros, el alcalde les hizo entrega de un galvano en el marco de los 30 años de los encuentros musicales. Y este viernes continuarán con el grupo Congreso a contar de las 21 horas.